Un grupo internacional de respuesta de los bomberos, salen a salvar vidas durante cada uno de los días del año. Nos encontramos aquí con Carlos Beteta. Carlos es uno de los oficiales de información del Departamento de Bomberos de Charlo, es el bombero de segundo grado. Carlos, quiero hacerte unas preguntas acerca del Grupo Internacional de Respuesta, el International Response Group. ¿Desde cuándo este grupo comenzó a trabajar aquí en la comunidad de Charlo? Bueno, hace dos años que formaron este grupo, pero yo quiero que tú sabes que por 27 años tenía bomberos latinos en el Departamento de Bomberos. Carlos, en estos momentos, ¿cuántas personas están integradas en el International Response Group? En este momento tiene 13 hombres en el Grupo de International Response Group. ¿Y cuántos de ellos son hispanos? De los 13 son... son 10. 10 hispanos. ¿Y saben los países de los cuales ellos proceden? Cuba, Cuba, Dominican Republic, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Guatemala, Perú... Es de varios países las personas... Y México. Y México. Sí. Carlos, y entre las tareas principales de este Grupo Internacional de Respuesta, me decías que está la de traducir en los casos de accidentes y esto. Pero además, ¿ustedes hacen trabajo de profilax y no de explicarle a las personas cómo deben comportarse en caso de un incendio? ¿Qué deben hacer para evitar incendios? Sí, en eventos como esto hoy, tienen la oportunidad de pasar la mensaje de prevención. ¿De prevención de los incendios, de accidentes en la casa? Incendios, de reformación sobre detectores de humo, detectores de monóxido de carbono. Nos encontramos con Fernando Rojas, Fernando desde origen peruano. Fernando, tú estás dentro de los bomberos de Charlo, me dijiste, de hace tres años. Sí, tres años. ¿Y siempre has estado en el International Response Group? Sí, desde dos años que comenzamos este grupo. Ven acá, Fernando. Me contabas una anécdota que una vez tuviste, ¿me puedes repetir aquí para las personas que nos ven en Facebook, a nuestro periódico, esa anécdota que me decías de un niño con alergia? Un día fuimos a una llamada de un niño que tenía alergia y yo estaba en la camioneta con los bomberos y yo podía traducir lo que el niño y la familia estaba, que era el problema. Y con esa información que podíamos traducir, podíamos dar ayuda al niño y a la familia para que se sientan tranquilos. Fue de gran importancia que tuviera una persona que hablaba español para poder salvar la vida de ese niño, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú crees, qué otras actividades realicen ustedes de las labores de Profilax y esto de estar yendo a los vecindarios a explicarle a la gente por qué no deben cocinar afuera? Eso también lo hacen ustedes. Sí. Háblen un poquito más de eso. Nosotros vamos con la comunidad para explicarle todo lo más importante para no tener, cocinar enfrente de la casa, en sus grills, especial en un apartamento. Es una ley que debe estar como 20 pies del edificio para cocinar. La razón es porque el fuego puede saltar y puede comenzar un incendio grande y nosotros queremos evitar eso y queremos enseñar a la gente qué importante es para saber las leyes y saber para... Las leyes están ahí para proteger a la gente y queremos saber que nosotros los bomberos estamos ahí para ayudar a la gente y cuando nos llama que no se preocupe de nada porque nuestro trabajo de nosotros es para la gente que esté ahí. ¿Tú le mandas el mensaje a la comunidad de que no tengan miedo de los bomberos, que colaboren, que no se dejen intimidar cuando vean que lleguen a la escena? Sí, que no tengan miedo porque nuestro trabajo es para ayudar a cualquier persona que nos llame. Lo más importante es que cualquier problema que usted tenga, nuestro trabajo es que su día sea mejor después de eso. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a hacer lo que podemos hacer para ayudar a ustedes. Otro mensaje que también queremos decir a la comunidad es cuando vean una camioneta de bomberos, por favor, pónganse a la derecha porque nosotros queremos ir al accidente lo más rápido que podemos y queremos que cuando nosotros vamos, que nosotros y también ustedes manejando los carros, que estén safe. Que estén más seguros las personas. Están seguros y para que nosotros podamos ayudar a otras personas también. Gracias.